Nosotros estamos impresionados con la historia de Maggi Baranquise, una mujer a la que ustedes van a conocer en unos segundos. Vive en Burundi, un país situado en el centro de África, en la zona de los Grandes Lagos. Un territorio que se hizo independiente de Bélgica el 1 de julio de 1962, hace ahora 40 años. Y desde entonces ha sufrido matanzas sobrecogedoras debido al enfrentamiento entre dos etnias. Recordarán la que hubo en 1993 con el masivo éxodo a Ruanda y Tanzania. Fue entonces cuando Maggi, adinerada, perteneciente a la etnia dominante, cambió su vida. Y en medio del conflicto tomó una determinación, adoptar a las víctimas más desprotegidas, luchar contra el SIDA y la miseria. Hoy, con la ayuda de algunas organizaciones, entre ellas Cáritas, se ocupa de 5.000 niños. En África, esta extraordinaria mujer es conocida como el Ángel de Burundi. Desde hace cuatro décadas, Burundi, un país pequeño en el corazón de África con 6 millones de habitantes, vive atormentado por las luchas tribales de Hutus y Tutsis, que han causado más de 200.000 muertos durante los diez últimos años. A un centenar de kilómetros de la capital, Uyumbura, un grupo de antiguos tambores reales ensaya al borde de la carretera. Aunque el rey fue asesinado años atrás, sus tamtanes permanecen como una tradición cultural, pero no pueden sonar sin la protección del ejército, porque nada en Burundi escapa a la tensión militar. En un ambiente de terror cotidiano, brilla la figura de quien llaman el Ángel de Burundi, Maggi Barankitse. Alinerada perteneciente a una familia de terratenientes Tutsis y soltera, esta mujer valiente adoptó a tres niños de su propia raza y cuatro de la etnia Hutu. En 1993 se vio envuelta en una matanza cuando intentó proteger a un grupo de Hutus que, huyendo de las milicias Tutsis, se habían refugiado en el obispado de Ruigi, cerca de la frontera con Tanzania. A través de las cortinas de Jute, primero oía el griterío y las pedradas. Después miré y reconocí a la gente de mi propia raza, de mi familia. Les dije a los Hutus, vamos, están muy exaltados, escondeos en la bordilla. Yo salí del obispado a parlamentar y cerré la puerta atrás de mí, pero no quisieron escucharme. Echaron gasolina y prendieron fuego a la casa. Los de dentro, que se asfixiaban con el humo, salieron uno a uno y los fueron matando uno tras otro. A mí me desnudaron, me dieron de golpes y me dejaron tirada en el suelo diciéndome, tú dices que solo hay una raza, la de los hijos de Dios, pues ya ves lo que te pasa. Y yo les respondí, no vais a vencer, el amor siempre triunfa. No tenéis derecho y soy yo la que acabará venciendo. Nueve años después, le puedo decir que seguramente yo nunca hubiera perdonado aquella matanza, pero han sido los niños los que me han enseñado a perdonar. No era la primera explosión de violencia rival, ni tampoco habría de ser la última. Los incendios y los regueros de cadáveres forman parte del paisaje habitual de Burundi. Solo en ese año hubo 50.000 muertos, pero aquella matanza cambió el destino de Magui Barankitze, que desde entonces dedicó su vida a los más débiles entre las víctimas del horror y la miseria. Empezó recogiendo huérfanos y enseguida se ocupó también de los niños abandonados en los campos de refugiados, para extender después su ayuda a cuantos fueran víctimas de la enfermedad y la pobreza. Vendió algunas propiedades y obtuvo ayudas internacionales, especialmente de Caritas, lo que le ha permitido hacerse cargo de 5.000 niños en todo el país. Tal es el increíble balance de la tarea que emprendió hace nueve años, tras escapar de una matanza, llevándose a una veintena de huérfanos aterrados. 25 niños Hutus, yo que soy Tutsi, además de otros tres Tutsis que había recogido entre los siete que ella tenía en casa y que salvaron la vida milagrosamente. Así que al principio, la primera noche, casi todos eran niños Hutus, pero el segundo día llegaron de las colinas otros niños Tutsis que habían logrado escapar, pero sin ojos, porque se los habían sacado a machitazos. Y desde aquel primer día, planteamos un reto al pueblo de Burundi. Hutus y Tutsis, juntos. Pese a los esfuerzos políticos que se han realizado, el conflicto armado continúa. Los campos de refugiados se vacían y vuelven a llenarse entre la desesperación y el miedo. En ellos, han sobrevivido centenares de miles de personas, en condiciones tan precarias que suponen un inevitable caldo de cultivo de enfermedades. Este niño es uno de dos gemelos. El otro está en el hospital. Su mamá murió. Ahora, desde hace un mes, ha vuelto a ver campos de refugiados. Y la madre los trajo al mundo en uno de ellos. Pero murió, porque en esos campos todas las mujeres están muy débiles. Duermen a la intemperie, sufren de malaria, y claro, no aguantan los partos, sobre todo cuando tienen gemelos. Así que los acogí el mismo día que falleció su madre, cuando acababan de nacer. Más allá de los odios tribales, Burundi sufre el azote bíblico del Sira. Y el número de seropositivos no para de crecer entre las criaturas recogidas por Magui. Estos niños, portadores del virus más temido, comparten su atención con los desnutridos, los enfermos de malaria o los discapacitados. Varias disminuidas psíquicas, que han llegado a la adolescencia bajo la protección del ángel de Burundi, permanecen en el centro de acogida, trabajando como cuidadoras de los más pequeños. Están totalmente discapacitadas. Son como niñas, por eso tenemos que ayudarlas para evitar que sean violadas y se queden embarazadas. Ya que entonces sería demasiado tarde para cuidarlas. Así que prefiero mantenerlas aquí con nosotros. Ni siquiera saben hablar, pero hay que tener confianza en ellas. La mayoría de estos niños tienen esa enfermedad. Todos los que ven aquí padecen la enfermedad del siglo. No sé cómo llamarla, porque ellos conocen su nombre y no quiero decirlo. Es una pena. Pero estoy convencida de que algún día el buen Dios me dará medicinas para ellos. Y cada vez que los veo, me entra una enorme tristeza. Cuando pienso lo injusto que es que si hubieran nacido en Europa, tendrían más posibilidades de crecer, porque dispondrían de medicamentos. Aquí los medicamentos resultan demasiado caros. Yo no puedo conseguirlos. Y eso me subleva. Y tal vez fuera una sublevación justa. Si yo tuviera un látigo con que fustigar a quienes manejan el dinero y las empresas farmacéuticas que fabrican los medicamentos y no quieren dárnoslos. Pero usted se los ha pedido a las empresas farmacéuticas. Se lo pido a gritos. Ellos conocen cómo es la situación. Yo creía que todo el mundo reaccionaría al ver las imágenes de estos niños. Pero ¿cómo es posible que no se conmuevan y no les den la oportunidad de crecer? Si no tienen padres, ni les quedan hermanos o hermanas. Lo único que les queda es su propia vida. Y hay que darles la oportunidad de vivir. Varios premios de prestigio mundial, como el Norte-Sur de la Unión Europea, han reconocido los méritos de Maggi. El respaldo internacional a su figura, que resulta muy incómoda para los militares burundeses, representa una garantía de que su vida sea respetada, pese a las constantes amenazas que recibe. Porque su única fuerza es el amor que derrocha en su constante empeño de luchar contra el racismo y las injusticias. Se llama Samuel. Y yo me digo que, aunque es un niño discapacitado, tiene mucho encanto y grandes cosas que ofrecernos. Solo porque sea un discapacitado, no hay que abandonarlo. Tiene muchas cosas, muchos valores que aportarnos. En este mundo nos equivocamos, porque solo creemos en los valores materiales. Solo nos interesa a una persona si puede trabajar o ir a la universidad y llegar a ser un doctor o algo así. Pero a mí, este niño, aunque nunca llegue a ir a la escuela, me aporta muchas cosas. Resulta inevitable preguntarse qué futuro espera a estos niños, rescatados para la vida, pero con los destinos rotos y herederos de profundos rencores, cuando crezcan y su protectora ya no esté para seguir velando por ellos. Yo no soy inmortal, pero cuando sueño, creo que aún seguiré aquí cuando Donasí y los otros se casen. Estos niños van a vivir la realidad de su patria, que es una realidad muy triste, pero seguro que lucharán. Yo no les enseño a mentir, ni a depender eternamente de las ayudas. Les enseño a aceptar su triste historia, la de un país que sufre una guerra civil, y a transformar esa tristeza en esperanza, luchando sin violencia, pero diciendo siempre la verdad, aunque a veces hiera, pero tendrán que resignarse a sufrir por una causa justa. Quizá esta niña, sea el futuro presidente, nunca se sabe. ¿Por qué no? Para asegurar el futuro de sus niños, Magui está construyendo viviendas sobre 5 hectáreas de sus tierras. Gracias a la ayuda de Cáritas y otras instituciones europeas, ya ha repartido 82 casas dotadas de huertas entre los huérfanos que se han hecho mayores y han formado nuevas familias interétnicas, adoptando a algunos de sus compañeros más pequeños. Llevo nueve años recogiendo niños y reinsertándolos, pero la guerra vuelve a empezar, y nos azuta el SIDA, y vuelve otra vez la guerra, y los rebeldes, y los militares. Y ante todo eso, si yo no encontrara una fuerza sobrenatural, me deprimiría, o me rebelaría y me volvería completamente loca. Pero veo que en los ojos de estos niños hay esperanza. Magui se obstina en soñar un mundo de paz para sus 5.000 niños, aunque sepa que las vidas de centenares de ellos se acotarán pronto, y muchos hayan fallecido entre sus brazos. Cada uno de esos niños muertos es otra esperanza frustrada, sepultada bajo las innumerables cruces que jalonan las tierras de Burundi. Todas las tardes me siento muy cansada. Porque criar a más de 5.000 niños, pensar en su futuro y su presente, luchando además contra la injusticia social que ha hecho que en este pueblo mío se maten los unos a los otros, es algo muy duro. Pero sé que por esas 72 personas que están enterradas aquí, por sus gritos y su presencia constantes y porque creo en Dios, sé que un día la verdad y el amor van a imperar. Esa es mi lucha. Y estoy convencida de que el mal no dirá nunca la última palabra.